Los amores de Magdalena Y esos ojos que me miraron, maldigo no, sin razón De esa forma me he enamorado, me estoy muriendo de amor Magdalena, hoy Magdalena Hoy Magdalena, hoy Magdalena Hoy Magdalena Los amores de Magdalena me están matando de amor Ni siquiera le causo pena de piedra a su corazón En los ojos que me miraron, maldigo no, sin razón De esa forma me he enamorado, me estoy muriendo de amor Magdalena, hoy Magdalena Magdalena, hoy Magdalena Desde ayer te estoy esperando Para hablarte de nuestro amor Desde ayer te estoy esperando Para hablarte de nuestro amor Contarte cosas bonitas, cositas del corazón Contarte cosas bonitas, cositas del corazón Música Desde ayer te estoy esperando Para hablarte de nuestro amor Para hablarte de nuestro amor Para hablarte de nuestro amor Contarte cosas bonitas, cositas del corazón Contarte cosas bonitas Cositas del corazón Ay Música Oye llegó mi fila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con un montón de manilas, ¿dónde vas? Paseando mi soledad por las playas de Marbella Yo te di carta general Siendo piel morena y en tibia no te se luna Cuando me besa la brisa yo siento carta general El casta verde tu risa Carta general morena, como guayaba madura Carta general roca y en mi recuerdo verdura Carta general morena, bañada con luz de luna Carta general morena Paseando mi soledad por las playas de Marbella Yo te di carta general Siendo piel morena y en tibia no te se luna Cuando me besa la brisa yo siento carta general El casta verde tu risa Carta general morena, como guayaba madura Carta general roca y en mi recuerdo verdura Carta general morena, bañada con luz de luna Bañada con luz de luna Carta general morena Carta general morena, bañada con luz de luna Bona, bañada con luz de luna Que hace el compadre Lucas, caramba allá en la sabana El compadre Lucas, fumabara y guana Que hace la negra Ana caramba allá en la guajira La negra Ana siembra marihuana Con la marihuana que cosa más guay Se tiran por las ventanas creyéndose superma Con la marihuana que cosa más guay Se tiran por las ventanas creyéndose superma Tu me tiras a mi alporro Yo te tiras al porrito Tu me tiras a mi alporro Yo te tiras al porrito Tu me tiras a mi alporro Yo te tiras al porri Una linda, una linda morenita Con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene el cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor Morena, eres la más hermosa Flor Morena, más linda que una rosa Flor Morena, muy pronto vas a ver Flor Morena, me tienes que querer Son muy bonitas las muchachas colombianas Son la hermosura de un jardín primaveral Tiene tus ojos a las dos de la mañana En su boquita dulcemente un grosal Son bonitas, muy bonitas, muy bonitas Las muchachas, las muchachas colombianas Son bonitas, muy bonitas, muy bonitas Las muchachas, las muchachas colombianas Las boquitas, las muchachas, las muchachas Las boquitas, las muchachas, las muchachas, las muchachas En su mequilla es el color de la manzana Las antioqueñas, de oro, cielo y manantial Son muy bonitas las muchachas colombianas Son bonitas, muy bonitas, muy bonitas Las muchachas, las muchachas colombianas Son bonitas, muy bonitas, muy bonitas Las muchachas, las muchachas colombianas Ella es antioqueña de la serranía Pero falla en Cádiz donde nos encontramos Y cuando vio que me venía se puso triste y quedo llorando María Ceren, María Ceren, María Ceren María Ceren, María Ceren, Santa Oqueñita de Ojos Verdes María Ceren, María Ceren, Santa Oqueñita de Ojos Verdes Solo te pido que me recuerdes, mi María Ceren, mi María Ceren Solo te pido que me recuerdes, mi María Ceren, mi María Ceren Adiós María Ceren, adiós María Ceren, adiós María Ceren Para con placer que me voy a despedir Me gustaría volver a verte, de las Orquídeas del Medellín María Ceren, María Ceren, María Ceren María Ceren, María Ceren, Santa Oqueñita de Ojos Verdes María Ceren, María Ceren, Santa Oqueñita de Ojos Verdes Solo te pido que me recuerdes, mi María Ceren, mi María Ceren Solo te pido que me recuerdes, mi María Ceren, mi María Ceren Solo te pido que me recuerdes, mi María Ceren, mi María Ceren Solo te pido que me recuerdes, mi María Ceren, mi María Ceren Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo paño, el lindo blanco Y el briso de tus cabellos, Carmen, y el briso de tus cabellos Y el briso de tus cabellos, Carmen, y el briso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el lazareno, tú y el lazareno, Carmen, tú y el lazareno Carmita, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, a ti y el lazareno A ti y el lazareno A ti y el lazareno Música 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 ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más? ¿Quién con quién has salido? Que porque no llame, que llegue tarde ayer, que ya no se me ve si no te ha amanecido Música Música Con este replicar me voy a trabajar y todo son suplicios Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Música Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Música Me tienes loca todo el día Con esa cantareta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta Me tienes loca todo el día Con esa cantareta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta Música 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 Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Me fui a pasar la tarde junto con mi negrito Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde no fuimos más adentro le fui diciendo cosas lo que por él yo siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos en nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Uepa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Aquí están todos los negros que venimos a rogar Que no concedan permiso para cantar y bailar Yo estaba en casa madrina que ayer me mandó a buscar Que del solar de la esquina que ya vive en el mangar Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Nos vamos para el solar, donde van todos los negritos A bailar el cangrejito, Taitica, vamos al mangar Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negritos tomamos café Aquí están todos los negros que venimos a rogar Que no concedan permiso para cantar y bailar Yo estaba en casa madrina que ayer me mandó a buscar Que del solar de la esquina que ya vive en el mangar Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Nos vamos para el solar, donde van todos los negritos A bailar el cangrejito, Taitica, vamos al mangar Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés, hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Para mí no me voy Para mí no me voy Mi negra, mi adiós Cuando andaba un cosero, toga ya Que te me dio loco por bailar Para mí no me voy Mi negra, mi adiós Que la duda ya se va Para nunca más volver a sonar Para mí no me voy Que la duda ya se va Para nunca más volver a sonar Para mí no me voy A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 bongocero Priquitique va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va Bongo cero que se va Música A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 bongo cero Piquitín que va sonando el cumbanchero Bongo cero que se va Bongo cero que se va Óyeme cachita, tengo una rumbita A que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Óyeme cachita, tengo una rumbita A que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompe ya de gusto las maracas Y el de los timbales ya se queda al botar Se divierte a ser francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán Si lo baila usted en inglés se le mete el alboroto Es pa' que se vuelva el rojo al sol japonés Para rumbar no hay frontera pues se baila hasta en el polo Yo lo he visto bailar solo hasta en esquimán Y el que tenga algún pesar que se busque una cachita Y le diga a ver negrita ven pa' que a bailar Cachita está alborotá, ya no baila cha 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 Cachita está alborotá, ya no baila cha 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 La cantar está alborotá, ya no baila cha 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 Es que no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. La cantara está en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. La cantara está en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones, tan sinceros que no saben olvidar Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones, tan sinceros que no saben olvidar Todas sus mujeres son hermosas, muy bonitas y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones, tan sinceros que no saben olvidar ¡Y así es! ¡Y así es! El reloj se ha dañado pero el hambre le despierta a las seis en la iglesia He oído un hombre gritar, vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan y dinero no hay Por eso salgo siempre a caminar, en busca de una flor para mascar Concundido a la mañana, pensando que en la tarde, que el trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco andigo, siento que vive en mí Toma el sol sobre el trigo, que es sencillo, que una vez me aprendí Y yo camino, y no termino, y yo camino, y no termino Seré yo así, porque el camino no tiene fin Tengo los pies cansados en mi boca, esta vez seca son las seis En la iglesia oigo a un cura mandar Que tengamos paciencia, que tenderás ante mí, que Dios troverá Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al bendigo, siento que vive en mí Toma el sol sobre el trigo, que es sencillo, que es mi vida, que una vez me aprendí Y yo camino, y no termino Y yo camino, y no termino Seré yo así, porque el camino no tiene fin Hace un año te estás diciendo que te va Hace un año te estás viendo y no te va Si ya te vas cariñito, que te vaya bien Pero andate tempranito, que te deja el tren El tren de seis, el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Que el tren de seis, que el tren de seis, puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes, que yo soy así Si ya te vas cariñito, que te vaya bien Pero andate tempranito, que te deja el tren El tren de seis, el tren de seis, puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte El tren de seis, el tren de seis, puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Música Si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Que le pendece, que le pendece, puedes irte si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Vete y no vuelvas Música Música Palmejo sube a la palma, y dile a la palmeita Que se asombe a la ventana, que su amor la solicita Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena La que tiende su manto, desde la cumbre, hasta la arena Hasta la arena, niña, hasta la arena, hasta la arena Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena Y dicen, y dicen, y dicen que sabes cuál va Y dicen, y dicen, y dicen que sabes cuál va Y dicen, y dicen, y dicen que sabes bordar Y dicen, y dicen, y dicen, y dicen que sabes bordar Música Música El vino que tiene Asunción Échale el vino y no tinto al borrón Asunción, Asunción Échale el vino y no tinto al borrón Música No lo pongas de remojo, que a mí me gusta salado No me mates con tomate, mátame con baja No lo pongas de remojo, que a mí me gusta salado Andrés, Andrés, repásame el motor, que se me sale el agua por el calvurador Andrés, Andrés, revísalo otra vez, que se me sale el agua y no sé por dónde es Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscura y la tan grande Ay, qué niña tan bonita, si me la quiera su madre Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscura y la tan grande Andrés, Andrés, repásame el motor, que se me sale el agua por el calvurador Andrés, Andrés, revísalo otra vez, que se me sale el agua y no sé por dónde es Andrés, revísalo otra vez, que se me sale el agua por el calvurador A no ser que la cumbia ya llegó, una vena en la mano traigo yo Y quiero que bailes tú Yo quiero cantarle a los colombianos Yo quiero cantarle a los colombianos Hace mucho tiempo que en Venezuela los apreciamos Hace mucho tiempo que en Venezuela los apreciamos La historia nos une, la raza nos engaña Este es un mensaje que aquí le traigo a esta tierra hermana Apulomama, yo quiero partir al amanecer cuando salga el sol Apulomama, quiero conocer, quiero conocer Apulomama, me cuenta mi mamá Que allá ni lo pongo, en playa de asilo Se iba a llorar Una hermosa india que se enamoró De un indio zonal de apeto de sol Como cumbiamero que soy Como cumbiamero que soy Yo quiero bailar en mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al copas de la pollera Quiero bailar con mi negra Al copas de la pollera Como cumbiamero que soy Oh si Como cumbiamero que soy Oye mira y soy Como cumbiamero que soy Baila cumbiamda Como cumbiamero que soy Mira que buena está Como cumbiamero que soy Al sonar los tambores Que chalera se amaña Mira Y al sonar de las cañas Va buscando sus amores Que chalera soledad La que goza mi cumbia Que chalera sabe mucho Ay caramba Con la pollera colora Y por eso le digo Ven a gritarle Dame paja Con la pollera colora Pollera, pollera, pollera Caramba Con la pollera colora De allá pa' acá Como ella baila pa' gozar Con la pollera colora Pollera, pollera, pollera Caramba Con la pollera colora La cántara está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella La cántara está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Ay, nena, ¿y quién te ha roto tu cantarita de barro? Fue Pedro quien me ayudó porque tú me hiciste llamarlo Ay, nena, ¿y quién te ha roto tu cantarita de barro? Fue Pedro quien me ayudó porque tú me hiciste llamarlo Es que lo puedo con ella, mamá, lo puedo con ella Es que lo puedo con ella, mamá, lo puedo con ella Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones Tendremos lluvias y vientos en varias de las regiones El cielo estará nublado, habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados y fríos rectos de España Solamente Canarias conserva un clima primaveral Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Seguro de sol, seguro de sol Seguro de sol Tú me hiciste quererte, ahora dices odiarme Diste luz a mi vida, y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado, y tú sola a mi lado Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Tú de mí te reíste, y tú sola te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado, y tú sola a mi lado Solo dices quererme, si pudiste amarme Porque entonces tus ojos, ya no quieren mirarme Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado, y tú sola a mi lado Eso Guamapi Cada amanecer es mi lecho Pienso en lo que tu amor me ha hecho Y paso llorando los días Y no acaba esta agonía Más tú ni siquiera me miras Y es que por otro tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo clavado Suena Suena Cuántos suspiros Como mamá Más tú ni siquiera me miras Y es que por otro tú suspiros Y es que por otro tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo clavado Y es que por otro tú suspiros 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 No te quedes afuera No te quedes afuera No te quedes afuera No te quedes afuera Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mi encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Y viste tú, ese marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Pero adiós, te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Y viste tú, ese marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Solo en mi cuarto Solo en mi cuarto, en un rincón Apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más Que recordando su forma de amar He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Ven, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Ven, ayúdame Y tiendeme las manos de un hermano Ven, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Ven, ayúdame Y tiendeme las manos de un hermano Y a cantar con los concejales Eso que dice Todos queremos más Todos queremos más Todos queremos más Más y más Y mucho más Todos queremos más Todos queremos más Todos queremos más Más y más Y mucho más Mi limón, mi limonero, en Perú me gusta más Un inglés, digo ye ye, y un francés, digo la la Mi limón, mi limonero, señor, en Perú me gusta más Un inglés, digo ye ye, y un francés, digo la la Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Y el que tengas las tres cosas, que le dé gracias a Dios El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita, que no la tire, que no la tire Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita, que no la tire, que no la tire A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive el culano A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor A lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, más y más, y mucho más Todos queremos más Todos queremos más Todos queremos más, más y más, y mucho más Cuando estoy borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor La culpa de mi vicio fue una mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor La pobre de mi madre, es la que está sufriendo Porque yo soy la cabeza de todo su dolor Pero es que ya no puedo dejar de tomar vino Porque es en mi destino las copas de limón Música Que tal no le haga caso, lo que esa vieja le pudo contar Que soy un grupo que no trabajo, que solo pienso en descansar Que no trabajo, eso es muy cierto Pero no lo hago, por holgazar Yo no trabajo para ahorrar el tiempo Y a usted poder se lo dedicar Ay, esa vieja tan rechismosa Como le gusta chismografiar Tomas de la más pequeña cosa Ay, ven seguida todo a grabar Ay, esa vieja tan rechismosa Como le gusta chismografiar Tomas de la más pequeña cosa Ay, ven seguida todo a grabar Perdón, señorita, yo quisiera saber ¿Por qué está tan solitario? Porque está tan solitario no le da miedo a usted Permítame un momento poder desentrar Al ladito suyo, vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿En tu día otra vaca? Yo quisiera saber Busco a la novia Y usted me gusta Usted me gusta Y yo le voy a gustar Usted me gusta Y yo le voy a gustar Dice que te vas Dice que te vas Para la Gómera Dice que te vas Dice que te vas Pero no me llevas Dice que te vas Dice que te vas Para la Gómera La isla de la Gómera Tiene un secreto escondido Que es la única en el mundo Que habla con el silbido Dice que te vas, dice que te vas Para la pomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas Dice que te vas Para la pomera Arriba en las alturas Se ven los glabilares Se pierden en las nubes Y se acercan al sol Regresan pensativos Mirando al infinito ¿Quién sabe si en la lucha Al culo se quedó? Según sus propias leyes Aplican la justicia Poniendo por delante Duelen ganilares Y no dejen de pelear Que la suerte de los pobres En sus manos va a quedar Y la música que llega a tus oídos Te la trae con mucho sabor Muchachos Muchachos Verás Verás que el bello paisaje que no se estaciaba Se encuentra sombrío Y el árbol Y el árbol Que sombra nos dio También se secó Y se lo llevó el río Promesas de amores Promesas de amores Bajo juramento Las palabras vanas Se las lleva el viento Promesas de amores Bajo juramento Las palabras vanas Se las lleva el viento Y llegó el peluquero Una joven provinciana Que una mañana se fue a arreglar Y le dijo al peluquero Te corto el pelo Te hago la moda Ya lo verás Y ella a ver Que la barbera Se descuidaba Con el jabón Me decía el peluquero Echeme el polvo primero Que me mata la picazón Peluquero Te se ligero Para que me corte el pelo Écheme el polvo primero Para que me corte el pelo Peluquero Te se ligero Para que me corte el pelo Écheme el polvo primero Para que me corte el pelo Peluquero Peluquero de ese ligero Para que me corte el pelo ¡Echeme el polvo primero! Qué lindo suena esta sinfonía Pero es que yo no la sé tocar Que yo piso el botón de adelante Me suena abajo el botón de atrás Tú me la abres, yo te la juro Le doy pa'lante, le das pa' atrás Yo te la toco con toda la mano Porque parece que suena mal Ábreme la sinfonía Para tocar la pieza mía Ábreme la sinfonía Para tocar la pieza mía Qué lindo suena esta sinfonía Pero es que yo no la sé tocar Porque yo piso el botón de adelante Y me suena abajo el botón de atrás Tú me la abres, yo te la juro Le doy pa'lante, le doy pa'lrás Yo te la toco con toda la mano Porque parece que suena mal Ábreme la sinfonía Para tocar la pieza mía 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 Ay, Rosita La bata está echada De momento Ay, güey Yo tengo una pata echada Que Rosa me dio al partir Y ahora le da por decir Que le hice mala jugada Rosa, no estás desconfiada A mi casa yo te llevo Allí levanto la pata Y te enseñaré los huevos Y levanto la pata Y te enseñaré los huevos Ay, Rosa No seas desconfiada Tu pata Yo la tengo hecha Ay, Rosa No seas desconfiada Tu pata Yo la tengo hecha Ay, Rosa, Rosa No seas desconfiada Tu pata Yo la tengo hecha Rosita Rosita No seas desconfiada Tu pata Yo la tengo hecha Ayer me dijo a mina morena Que era vestida de blanco y rojo Cuando le dije que si era ajena Sacó la lengua y cerró los ojos Ayer me dijo a mí una morena Que iba vestida de blanco y rojo Cuando le dije que si era ajena Sacó la lengua y cerró los ojos ¿A dónde vas, Salgoncito? ¿A dónde vas, Salgoncito? ¿A dónde vas, Salgoncito? ¿A dónde vas, Salgoncito? A por el sabor Moverno de tu orquesta ¡Sensación! Moverno de tu orquesta Con volcánicos En primavera empezamos a amarnos Que sentimos amor de verdad Tú verás que al llegar el verano Nos colman de dicha y de felicidad Tú verás que al llegar el verano Nos colman de dicha y de felicidad Verano, verano Llega la felicidad Verano, verano Verano, verano Llega la felicidad Verano, verano Llega la felicidad Y que el verano habrá fiestas, nuestras vidas llenas de ilusión Y bailando ritmo de horquetas irán columpiando nuestros corazones Y bailando ritmo de horquetas irán columpiando nuestros corazones Verano, verano, llega la felicidad 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 Ha comenzado la fiesta, ay que alegre está mi pueblo Está tocando la orquesta, la cumbia que yo más quiero Es la cumbia que yo canto, tiene sabor a manzana Por eso me gusta tanto y de bailarla me dan ganas Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar ¡Rena cumbia! Con esta cumbia sonando veo el mundo más bonito Y si a algún lado la bailo siento un sabor exquisito Esta cumbia que yo canto tiene sabor a manzana Por eso me gusta tanto y de bailarla me dan ganas Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar Contigo quiero bailar, hasta el amanecer En tus brazos quiero ver, los rayos del sol llegar Quiero decirte hoy Que ya no te quiero, que ya no te quiero, que ya no te extraño Quiero decirte hoy, que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo, que siempre te quise con toda mi alma Pero te fuiste tú Destrazando mi alma, destrozando mi alma Y ahora vienes, vienes pidiendo que te perdone Que si mi cariño te sientes solo, solo y muy triste Sigue tu camino, ese camino que tú elegiste Nunca más regreses a volgrado, no vuelvas más Quiero decirte hoy Que ya no te quiero, que ya no te extraño Quiero decirte hoy Que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo Que siempre te quise con toda mi alma Pero te fuiste tú Destrazando mi alma, destrozando mi alma Y ahora vienes, vienes pidiendo que te perdone Que si mi cariño te sientes solo, solo y muy triste Sigue tu camino, ese camino que tú elegiste Nunca más regreses a bolingado, no vuelvas más Sigue tu camino, ese camino que tú elegiste Sigue tu camino, ese camino que tú elegiste Yo soy cariño, soy tropical Y tengo esencia de sal marina De tierra negra, de arena fina Del verde inpenso, del sol ardiente Del palmitar, de tierra caliente Soy tropical Yo de las olas tengo el baile Temperamento sentimental Y de la beca el sabor a miel Temperamento sentimental Sin, del alcatraz el libro de volar Temperamento sentimental Y del ambiente calor sensual Temperamento sentimental Yo de las olas tengo el baile Yo de las olas tengo el baile Temperamento sentimental Y de la beca el sabor a miel Temperamento sentimental Del alcatraz el libro de volar Temperamento sentimental Y del ambiente calor sensual Temperamento sentimental El episodio para el compadre Manolo Por siempre estar ahí Con la brisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde Que toca el rocío y el sol Se halla lo lejos cuando graban toros negros Cuando ladran perros bravos Y el cántaro del leñador No se oculta solo en tierras Cafetales en coche Entre rusas sales Al cántaro de las toras casas Se halla el susurro de que Encuentra en la guaracha Y en tacua en la huacharanga Y hasta el potro relincho Hay en el arroyo una diosa de piedra Dice que tan bella como una sirena Hay en el arroyo una diosa de piedra Dice que tan bella como una sirena Cuenta que la ven Cuenta que la ven Cuenta que la ven Dentro de la sabana Dice que tan bien Dice que tan bien Su cuerpo acaricia Sol de la mañana Hay en el arroyo una diosa de piedra Dice que tan bella como una sirena Hay en el arroyo una diosa de piedra Dice que tan bella como una sirena Cuenta que la ven Cuenta que la ven Cuenta que la ven Dentro de la sabana Dice que tan bien Dice que tan bien Su cuerpo acaricia Sol de la mañana Y ahora nos vamos Para la pachanga Vamos al baile Vamos pa' la pachanga Bailamos cumbia Bailamos cumbia Merengue y el charangue Vamos pa' la pachanga Vamos pa' la pachanga Vamos pa' la pachanga Vamos pa' la pachanga Bailamos cumbia Merengue y el charangue Ay que buena pachanga Mira Ay que bonita pachanga Ay que bonita pachanga Ay que bonita pachanga Y ahora si terminamos con este merengueito Vamos a bailar el ritmo del merengueito Vamos todos juntos a gozar paso a pasito Tienes que escuchar lo que te dice esta canción Tienes que escuchar lo que te dice esta canción Vamos todos juntos a cantar con atención Mueve la cintura y la cadera suavecito Abriendo los pies Un, dos, tres y un brinquito Las manos arriba Sin perder este pasito Que suene la palma Y cantando así conmigo Mueve la cintura y la cadera suavecito Abriendo los pies, un, dos, tres y un brinquito Las manos arriba sin perder este pasito Que suena en las palmas y cantando así conmigo Vamos a bailar el ritmo del merengueito Vamos todos juntos a gozar paso a pasito Tienes que escuchar lo que te dice esta canción Vamos todos juntos a cantar con atención Mueve la cintura y la cadera suavecito Abriendo los pies, un, dos, tres y un brinquito Las manos arriba sin perder este pasito Que suena en las palmas y cantando así conmigo Mueve la cintura y la cadera suavecito Abriendo los pies, un, dos, tres y un brinquito Las manos arriba sin perder este pasito Que suena en las palmas y cantando así conmigo Bueno mi gente, pues espero que hayan disfrutado Este continuado de Cundione Ya lo saben, a gozar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video